Queridos hijos de nuestra comunidad Despierta al Gigante, seguimos avanzando en nuestra preparación para nuestra consagración a Nuestra Señora de Guadalupe en estos 21 días de ayuno con el profeta Daniel. Estamos en este tiempo del Adviento, esperando la venida de Nuestro Señor Jesucristo, recordando ese gran misterio de nuestra fe de la encarnación del Hijo de Dios. Nos encomendamos entonces al Espíritu Santo, a San José, a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas y renovarás la faz de la tierra. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, seguimos avanzando nosotros en este ayuno del profeta Daniel. Este tiempo maravilloso de estas tres semanas para preparar esa venida de nuestro Señor en nuestro corazón. Para preparar la venida de nuestro Señor a nuestras comunidades. Para preparar la venida de nuestro Señor en el hoy de nuestra historia. En el hoy de la Iglesia Católica. Por la evangelización del mundo. Por el cese de esta terrible pandemia que azota a nuestro mundo. Por el Papa, por los sacerdotes. Han sido ya casi tres semanas de formación, de meditación. Seguimos avanzando entonces. Espero que el Señor a su tiempo nos regale a cada uno de nosotros los frutos necesarios para nuestra vida espiritual, para la santificación de la Iglesia, la salvación de tantas almas, por las ánimas benditas del purgatorio, por la evangelización de los pueblos que no conocen a Jesucristo. Por todos nosotros. Hoy pues estamos en este día 20 de nuestras meditaciones. Y ha sido un gran regalo para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Pues hemos venido meditando en estos últimos días. Acerca de la oración de contemplación, la oración contemplativa. El aprender a leer los acontecimientos de nuestra vida desde la fe. Porque Dios pues nos va hablando en medio de los acontecimientos de nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y estamos caminando en la iglesia. Y estamos de peregrinos en la fe. Con la asistencia constante en las Eucaristías a veces. Y esto porque muchas personas a veces se me han acercado y me dicen Padre, no entiendo lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces no lo entienden porque le hace falta vivir con intensidad su fe. Pedir la asistencia del Espíritu Santo. Hay gente que no logra descubrir la riqueza de nuestra fe. La belleza de la iglesia católica que nos proclama Jesucristo nuestro Salvador. Porque solamente tienen la visión de cumplir con ir a la misa. Llegan tarde a la Eucaristía muchas veces. Llegan, no se preparan, no se disponen a recibir como un don maravilloso. La Santa Eucaristía. Y están cuestionando constantemente. Mucho tiempo se tarda el cura. O llegan a criticar al vecino que está sentado adelante, atrás o a un lado o al otro. O vienen distraídos porque tienen problemas con los niños, con la esposa, problemas en el trabajo. Y no logran contactar, no logran conectar con el Señor. Y por eso, queridos hermanos, queridos hijos. He insistido en estas últimas meditaciones para que nosotros aprendamos a sosegar nuestro corazón. Aprendamos a callar estas distracciones que tenemos cuando estamos viviendo la Santa Misa. Que no la disponemos, no nos disponemos a vivirla de manera consciente, plena y activamente. Y por eso, les he venido diciendo que es necesario el silencio interior. El guardar silencio. El prepararnos debidamente para que el Espíritu Santo vaya revelándonos aquellas cosas que nos está pidiendo. Aquella, la voluntad de Dios. Conocer y discernir la voluntad de Dios. Y por eso, el día de hoy, antes de terminar estas 21 meditaciones, yo quiero motivarles a ustedes a que apuesten por la oración. También la oración contemplativa. Les hablaba también acerca del librito de la nube del no saber de un monje del siglo XIV. Este es un librito de un monje del siglo XIV de nuestra tradición cristiana que escribió este libro acerca de cómo hacer oración contemplativa. Cómo acercarnos nosotros al Señor. Y también les hablaba del monje de nuestro tiempo, Thomas Keating, de Thomas Merton. Y sus escritos que son muy valiosos como métodos para consentir a la acción de Dios en nuestra vida. Y podamos tener esta experiencia de la oración. Y les hablaba un poco de la oración contemplativa, de la oración centrante. Y les hablaba también de este libro, Mente Abierta, Corazón Abierto. Y también Invitación a Amar, de Thomas Keating, que son herramientas para nuestra vida espiritual, para intensificar nuestra oración, nuestro silencio interior. Que esto, en definitiva, es prepararnos y consentir a la acción de Dios. A la acción de nuestro Señor Jesucristo. A la acción del Espíritu Santo que va a ir actuando en cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, yo quiero regalarles nuevamente el Salmo 130. Que sale en la liturgia de las horas, con esta traducción. Para que nosotros podamos tener una actitud delante de Dios como la de los niños. Niños pequeños, como niños recién nacidos. Jesús nos ha dicho a nosotros en el pasaje del Evangelio, el que no se hace como niño no entra en el reino de los cielos. Yo me preguntaba antes de tener la enseñanza de la Iglesia Católica, cuando era un cristiano, de misa de domingo, de vez en cuando. Desde antes de ser sacerdote. Y escuchaba este mensaje de los sacerdotes de aquellos tiempos, de hace más de 20 años. Que decían, tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Eso lo decía Jesús, pero decía yo mi mente y mi corazón. ¿Y cómo es eso de hacerse niño? Es tener la actitud de berrinche. Berrinche en mi tierra significa de ser malcriado, como los niños caprichosos. Pero no es eso. Jesús no se refería a ser como los niños de caprichosos, egoístas, que si tienen una paletita de dulce, pues no lo quieren compartir. No, no es eso. Una actitud egoísta en un principio de los niños, no se refiere a eso. Sino a tener la actitud de abandono ante Dios, como los niños pequeños. Y en este sentido, es tener la actitud de los niños recién nacidos, que están medio durmiéndose, que están en los brazos de su mamá, que tienen una confianza increíble. En los brazos de su mamá no piensan. Los niños recién nacidos, los niños pequeños, no están pensando, mi mamá me va a botar, me va a dejar caer. No, los niños son tan sencillos en ese sentido. Están confiados completamente a nosotros, los niños pequeños. Entonces Dios nos invita a ser como los niños, en los brazos de una mamá, en los brazos de su papá, que están confiados y serenos, descansan serenos. Hay un salmo bellísimo también de las completas que lo rezamos. Mi carne descansa serena, dice uno de los salmos de las completas. Pues bien, vamos a leer este salmo 130. Abandono confiado en los brazos de Dios. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. ¿Ves qué hermoso salmo? Salmo 130. A mí me fascina, me encanta, porque yo le digo sinceramente, cuando en mi oración, esa es la actitud que tomo delante de Dios. ¿Por qué me siento débil, frágil, ante las cosas que me sobrepasan, ante las cosas que no logro entender, ante el misterio del mundo y de la vida? Pues es tener esa actitud delante de Dios, hermanos. Tener esa actitud de niños, no de capricho. No es de capricho, sino tener esa disposición de saber de que Dios es quien lleva nuestra vida, que es Dios quien controla nuestra asistencia. En un primer momento, esta actitud nuestra, pues, siempre queremos gobernar nuestra existencia, siempre queremos controlarlo todo. Y la causa de los sufrimientos humanos nuestros, ¿verdad? Es querer controlar toda nuestra existencia. Y el problema es ese, que muchas cosas se nos salen de nuestras manos. Y cuando se nos salen de nuestras manos, el dominio de las cosas, de las personas, sufrimos. Y hacemos sufrir a los demás. Y entramos en crisis. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gobernar este mundo, pero quiere gobernarlo en medio de nosotros, si nosotros consentimos a su voluntad divina. Entonces dice, como un niño en brazos de su madre. El salmo del día de hoy, el salmo dedicado para las completas de este día, jueves, es muy bonito también. Pero antes, yo estoy buscando aquí el himno de las completas. Se lo voy a regalar también para que lo mediten y para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Dios y preparar nuestro corazón para recibirlo, para madurar en la fe. Porque estamos nosotros aquí, aunque estemos haciendo este ayuno, tenemos que ir madurando en la fe. Y madurar significa dejarnos caer como el fruto maduro. El fruto, el que está maduro es el que se suelta del árbol y cae. Así, tenemos que aprender nosotros a madurar nuestra fe. Es decir, ya no depender de las cosas de este mundo, sino a depender de Dios. Dejarnos abandonar en las manos de Dios. Leo el himno de las completas del día de hoy, jueves. Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde. Como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura sabiendo que eres tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto, tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Qué bonito. Bueno, este es el Salmo. del día jueves y el Salmo 15 que se lo sugiero también que lo puedan meditar, que lo puedan rumear, puedan masticar, que lo puedan ir discerniendo. Escuchemos lo que dice el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es elote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Amén. Ve, este Salmo 15 también lo podemos hacer si ustedes hacen liturgia de las horas, pues muchísimo mejor, bendito sea Dios. Si no lo hacen, pues, háganlo en la noche, en un momento para recogernos, para recogernos interiormente, que esa es el cometido de esta meditación, el recogimiento interior, hermanos. Todas las herramientas espirituales que les he dado a ustedes son de carácter intelectual, las que hablábamos hace algunas meditaciones anteriores. Ahí ejercemos activamente nosotros, nuestra disposición, en ellas, el ejercicio activo de nosotros para ir conociendo un poco más intelectualmente a nuestro Dios. Conocer, eso quiere decir, no quiere decir tampoco que vamos a conocer del todo a nuestro Dios, porque Dios es incognoscible, es decir, solamente el Señor nos ha regalado a nosotros lo que necesitábamos conocer para amarlo. Y todas estas herramientas que le hablaba en las pláticas anteriores son medios que nos van ayudando activamente, es decir, nosotros a disponer nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros conocimientos para aprender lo que Dios quiere en nuestra vida, los deseos y proyectos de Dios, los deseos y proyectos que Dios tiene para nuestra vida. Pero ya en esta oración, que es la oración contemplativa, la oración del silencio interior, el recogimiento, es Dios quien se hace artífice de o autor y conductor de nuestra vida. Dios mismo nos va a ir conduciendo por sus caminos de una manera misteriosa, de una manera que no se puede explicar con palabras que cada uno la tiene que vivir. Y entonces a esto consentir a esta disposición de Dios. y para ello, hermanos, yo he querido que leamos algunos comentarios, algunas recomendaciones de un monje que les hablaba el monje del siglo del siglo 14 que nos da algunas recomendaciones de cómo ir preparando nuestro corazón para consentir a la acción divina, a la acción de Dios. Si nosotros vivimos intensamente, hermanos, esta preparación por medio de las herramientas espirituales de las que hemos hablado y fomentamos el silencio interior, la oración contemplativa, pues Dios de una manera misteriosa va a ir regalándonos a nosotros los siete dones del Espíritu Santo, los dones por eso se llaman don porque son regalos de Dios, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos disponiéndonos a pedirle la gracia del Señor de conocerle más, de interactuar más con Él, de leer la palabra, de hacer la obra de caridad, del ejercicio de nuestro ayuno, de la asistencia a la Eucaristía, la recesión frecuente de los sacramentos, la orar por los enemigos y todo lo que hemos venido hablando y vamos a ir conociendo cada vez más y más al Señor y nos vamos a ir enamorando de Él que el Señor de una manera inexplicable es que eso cada quien lo va a ir experimentando nos va a ir dando los dones que voy a ir mencionando, los siete dones del Espíritu, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don del consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Esos son los siete dones que el Señor nos va a ir regalando de una manera que no se pueden explicar. La iglesia sí, nos lo ha contado, nos lo ha contado porque efectivamente es la experiencia de fe de los cristianos que confiaron en Jesús en las primeras orígenes de la iglesia y que han pasado a lo largo de todos estos veinte siglos. Estos dones Dios los regala aquel que persevera, aquella persona que va perseverando en su vida de oración, en su vida de preparación, en su vida de penitencia. A eso me refería del conocimiento de Dios, es decir, vamos aprendiendo a interactuar con el Señor porque Dios se va revelando cada vez más a nosotros, pero nunca acabaremos de conocer a Dios porque si lo conociéramos en plenitud ya dejaría de ser Dios, dejaría de ser un misterio. Dejaría de ser misterio el Señor si se revelara plenamente a todos nosotros y por eso le llamamos misterio. Dios es un misterio, es decir, en parte se va dando a conocer y la felicidad nuestra, lo vuelvo a repetir, la felicidad nuestra en el momento de la resurrección cuando ya Jesucristo sea todo en todos, contemplaremos a Dios y nuestro gozo será conocerle infinitamente y eso va a ser nuestra plenitud, conocerle y amarle sin fin, siempre vamos a estar llenándonos de Dios, llenándonos, llenándonos, llenándonos por la eternidad de Dios, esa es nuestra vocación y ese conocimiento de Dios es progresivo hasta el infinito. Mientras tanto estamos aquí en este mundo lo iremos conociendo de una manera racional y gradualmente al Señor poco a poco en la medida que Él lo crea oportuno nos va a ir dando nos va dando a cada uno de nosotros poquito a poco como decía el apóstol San Pablo que haciendo alocución o al conocimiento de Dios en un principio San Pablo hacía referencia de dar a conocer los misterios de Dios como una mamá que da amamanta con leche a su bebé pero que después va empezando a darle comida sólida así es Dios Dios no nos va a ir dando nosotros todo de una sola vez porque no seremos capaces porque tenemos somos seres limitados y nuestra limitación no podemos recibir las grandes potencias de nuestro Dios y por eso Dios nos va regalando poco a poco su conocimiento entonces en la medida en que nosotros vamos viviendo la oración contemplativa el silencio interior Él nos va a regalar el don de la inteligencia es decir sin puede ser que alguien que no haya tenido títulos universitarios que no sepa leer ni escribir puede tener el don de inteligencia es que los dones que Dios nos va dando son progresivos y están relacionados entre sí cuanto más tenemos intimidad con Dios mejor y mayormente podremos comprender los misterios incomprensibles de la vida el don de la los misterios de nuestra existencia como el sufrimiento como el dolor la muerte las injusticias logremos logremos entender muchas cosas en nuestra vida aunque no tengamos conocimientos universitarios y eso lo tienen muchas personas sencillas en nuestras comunidades que no saben quizá ni leer ni escribir no pasaron ni el segundo grado y cuando tú platicas con ellas te das cuenta que están empapadas de Dios y tienen una inteligencia para conocer para intuir las realidades de la vida y ese don de inteligencia va acompañado con el don de consejo es decir la capacidad de esta persona de alentar de dar esperanza de animar de iluminar los misterios de la vida de otros el don del consejo para dar esperanza para tener el discernimiento que sería también el don de ciencia el don de ciencia el don de discernir las cosas la mano de Dios es lo que venimos hablando de saber leer los acontecimientos de la vida entonces Dios te va a ir regalando el don de ciencia para cuando cuando tienes una situación personal o de alguna otra persona a tu alrededor y esa persona te empieza a compartir sus problemas sus sufrimientos y cuando tú te pones te dispones a escuchar a esa persona tú te dispones a escuchar a esa persona logras entender el misterio y la voluntad de Dios y esa persona que que nos está contando eso no lo ve pero tú cuando escuchas ves perfectamente bien lo que Dios quiere ese es el don de ciencia el don de inteligencia y tienes entonces una manera de poder explicarle a esta persona darle un consejo a esta persona animar a esta persona para que mire la mano de Dios en su vida incluso para que para ver la mano de Dios en nuestra propia vida el don de fortaleza es la capacidad que Dios te va dando de soportar las contrariedades por el evangelio de Jesús por amar a Jesucristo por decir la verdad por decir las cosas a las personas esto está bien esto está mal de soportar los sufrimientos una enfermedad de soportar las calumnias de soportar la pobreza la persecución etcétera eso lo va dando Dios te va dando también el Señor el don de piedad es decir de la ternura el disfrute de vivir los sacramentos de pensar en Dios de hablar de Dios la piedad dice una persona que piadosa es esa persona y es bueno en la iglesia católica perdonen muchísima gente ha perdido la piedad por lo sagrado por el ponerse de rodillas por hacer la genuflexión por hacer la señal de la cruz en público se ha perdido tristemente entre nosotros los católicos el don de la piedad es decir de saber de que tenemos el amor a Dios y ese amor nos lleva a reconocerle públicamente en los demás nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que de un hijo trata a su padre y no le importan las circunstancias de la vida por ejemplo cuando ves una imagen de la Santísima Virgen María o de un santo o de nuestro Señor Jesucristo una persona piadosa llega y se acerca y toca esa imagen y se hace y hace la señal de la cruz piadosa porque se pone de rodillas para recibir la comunión la Santa Comunión se pone de rodillas o nosotros también que estamos viviendo este acto de piedad el postrarnos de enojos con nuestra frente en el piso y ese es un acto de piedad ante Dios es decir reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y el último don que Dios nos regala pues el don del temor de Dios el miedo entendido en el buen sentido de la palabra en sentido positivo el temor de ofender al amado que queremos que vamos encontrándonos tan íntimamente con nuestro Dios que tenemos que nos duele ofender a Dios con nuestros pecados que sufrimos cuando nos hemos percatado que hemos ofendido a Dios ese es el temor de Dios el temor de ofenderle al Señor nos induce a huir también de las ocasiones del pecar a no ceder a la tentación a evitar todo mal que pueda entristecer al Espíritu Santo a temer radicalmente de separarnos del amor de Dios tristemente en este proceso que llevamos en nuestra vida vamos a fracasar por la insistencia del demonio que nos va a querer separar del Señor entonces vamos a sufrir en nuestro corazón y en nuestra mente el hecho de habernos separado de Dios entonces ese es el temor de Dios el temor de Dios regresar nuevamente a la comunión con el Señor esos son los siete dones pero unidos a esos siete dones a ese cultivo constante de nuestra vida de oración ya lo insistimos en nuestra experiencia de de estos días de ayuno que no son los últimos ni los primeros ni los últimos lógicamente que vamos a tener otros días dependiendo de nuestra vida el Señor nos va a ir regalando a nosotros los dones los frutos del Espíritu Santo estos dones se van a traducir en nuestra vida cotidiana en frutos con el Espíritu Santo el primer fruto del Espíritu es el el fruto del amor el amor al prójimo el amor a las personas el aceptar a las personas como son en quererla en ayudarle ese es el el primer fruto que nos va dando el Señor durante todo seguramente ya ustedes lo están viviendo en nombre de Dios que lo están viviendo ese fruto la infinita caridad el deseo de servir el deseo de servir a los demás de una manera natural no porque te lo impongan no porque porque te dicen hace esto no de una manera natural te va a ir saliendo el amar a las personas el servirle el quererle el perdonarle a estas personas te va a ir dando también el Señor el don de la alegría el fruto lógicamente la alegría de gozarte de las maravillas que Dios va haciendo en tu vida y en la vida de los demás la alegría de ver a Dios en los acontecimientos de tu vida aún en los acontecimientos más oscuros vas a tener también el fruto de la paz una paz interior una serenidad espiritual interior vas a tener también el fruto de la paciencia ante las situaciones de la vida te vas a mantener equilibrado sereno que sabes soportar las contrariedades de la vida a los enemigos incluso a tener paciencia a aquellas personas difíciles te va dando el fruto también de la longaminidad dice la iglesia longanimidad quiere decir el ser generoso la capacidad de donar a los demás de regalarles a las personas en servicio en tiempo en escucha en conocimiento si sabes si sabes algo un conocimiento científico pues lo compartes con los demás eso es la generosidad la benignidad es otro fruto ser benigno es decir la afabilidad la indulgencia en el hablar con las personas en el responder de una manera educada el actuar de una manera serena poco a poco el Señor va haciendo crecer esos frutos en nuestra vida la bondad bondad quiere decir perfección perfección personal ser bueno en la manera de actuar en beneficiar al prójimo siempre empezar en pensar en el prójimo en su bien en como el fruto de esta benignidad para para quien sufre y ayudar al necesitado te va a dar dolor de ver el sufrimiento del otro la mansedumbre otro fruto es decir la capacidad que Dios que Dios nos da de dejarnos tocar manso el que manso viene de la palabra mens de mano dejarnos tocar decir que que las personas se nos puedan acercar a nosotros dice Jesús ven a mí los que están cansados y agobiados por la carga que yo los haré descansar porque yo soy manso y humilde de corazón manso y decir que pueden acercarse a mí sin temor a que yo les vaya a decir una mala palabra a azarearles a faltarles el respeto no mansedumbre la fidelidad la fidelidad otro fruto del Espíritu Santo la fidelidad que nos va ir regalando el Señor en creer en Jesucristo en mantenernos en la fe aún en medio de las tribulaciones de la vida la modestia otro fruto que nos va dando el Señor si antes eres capaz eras capaz de gastar mucho dinero en ti mismo en ropa en estética eres capaz de eras capaz de gastar mucho en ti mismo como egoísta el fruto que Dios te va regalando es la modestia es vestir sobriamente saber cubrir el cuerpo ser modesto saber tener un equilibrio en el hablar en el caminar en el reír en el vestir es hermoso Dios te va a ir regalando esos frutos va a ir naciendo de una manera que no te va a llamar la atención de si antes te gustaba comprar un vestido de 100 euros bueno aquí son euros pues ahora vas a comprar pensando en economizar más vas a comprar un vestido de 20 euros sencillo y los 80 euros que ahorras que antes no lo hubiera gastado lo hubiera gastado para ti ahora esos 80 euros lo destina para el retiro espiritual de la comunidad te despierta el gigante el don de modestia el don la continencia es decir aprende uno a cuidar su cuerpo a mantener un equilibrio en la mente y en el corazón que empieza a ordenar la vida tan desordenada en el campo de la sexualidad ahora en este tiempo tan desordenada entonces el don de la continencia de saber cuidar el cuerpo y esto tiene que ver también con el último fruto del Espíritu Santo que es la castidad saber cuidar el cuerpo porque el cuerpo es el templo de Dios el templo sagrado de Dios y que nuestro cuerpo es un don para los demás que nuestro cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo y no puede ser mancillado ni manchado y entonces la persona que pues va teniendo esta vida interior espiritual pues va a ir trabajando de una manera misteriosa pues yo le llamo misteriosa es que Dios va a ir actuando en cada uno de nosotros con el don de continencia y la castidad bien hermanos quedaríamos con la última meditación el día de mañana y también darles la bendición al final espero que sea de mucha ayuda para su vida espiritual y vamos a abordar ese último tema esa última meditación con el nacimiento de Jesús y nuestra vida fomentando nuestra oración interior nuestra vida de contemplación de Dios en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén te damos gracias Padre Santo por todos tus beneficios por este rato que nos has dispuesto para prepararnos en este día maravilloso para poder vivir intensamente lo que tú quieres que estos buenos propósitos que hemos compartido se lleven a feliz término por toda nuestra comunidad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén suscríbete a nuestro canal dale manita arriba comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y comparte adiós y